¿Pero qué? ¿Pero qué jaleo es este? ¡Que estabais aquí! Ya sé lo que venís a ver. Venís a ver el paquetito nuevo, ¿verdad? ¿Venís a ver lo que tenemos de novedad en el canal? ¿Nuestras nuevas hormiguitas? Pues nada, vamos a verlo. Muy buenas, bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a abrirle el paquetito que acaba de llegar, decir que lo pedí el sábado por la tarde, tarde-noche, y hoy estamos a martes y me acaba de llegar, o sea, el servicio súper rápido, la verdad, y vamos a ver qué tal es el empaquetado y demás, pero desde luego el servicio de entrega muy, muy rápido. Me lo han enviado por MRV, con sus pegatinas, contiene cristal y animal vivo. Vamos a ver los bichitos y vamos a ver el terrario, que la verdad es que tenía ya muchas ganas de hacerme con uno de estos. Abrimos por aquí, abrimos por aquí. Bueno, de primeras, desde luego viene embalado bien, un montón de papel, papel que dejamos por ahí, por aquí tenemos la factura y el albarán, lo voy a dejar por aquí debajo, y a ver qué es lo que nos encontramos. De momento, mira, me han enviado semillas de alpiste, aceite mineral, un poquito de agua miel y un bebedero, que esto, algunas de estas cosas yo no las había perdido. Por ejemplo, semillas yo ya tenía, no había pedido, me han enviado una bolsita con algunas semillas, un poquito, me han enviado un botecito con aceite mineral para antifugas, un botecito de agua miel, que esto me viene de lujo, aunque prepararlo no tiene mucha dificultad, y un platito también de acrílico, que haré que quitarle el plástico y demás, para poder ponerles las gotitas de agua, incluso de la propia agua miel. ¿Qué veo por aquí? ¿Qué veo por aquí? Bueno, lo que veo por aquí es el paquete con el hormiguero, y aquí delante, sujetas, vienen nuestras hormiguitas, pero de momento viene cerrado con celo, ya veo por ahí movimiento, estoy deseando abrirlo. Y por aquí, por último, vienen, bueno, una etiqueta de Ant House, un cupón de descuento para una próxima compra, y, ¿qué es esto? Ah, hay un pequeño, sí, un pequeño panfletillo con diferentes productos que ellos tienen. Bien, vamos a dejar esto por aquí, y vamos a abrir lo que hemos venido a ver, con mucho cuidado, sacamos los bichitos, por ahí no sé si se llega a apreciar, que se ve un poco, de momento lo voy a dejar aquí así, los voy a dejar tapaditos, y vamos a abrir el hormiguero. Joder, envuelto viene, envuelto viene, que otra cosa no, porque me voy a ir de vacaciones, pero con tanto papel de burbuja estresado no voy a estar esta tarde, ya te lo digo. Madre mía, pues no lleva vueltas esto, la madre que me parió. Bueno, lo he pedido, lo he pedido el modelo de 15x15, dejamos eso por ahí, he pedido el modelo de 15x15 con su cajita de forrajeo y demás, he pedido la tapa a medida que también tapa por los laterales, vamos a eliminar todos los plásticos, y la verdad es que tiene un buen tamaño y un peso bastante considerable, muy bien, muy bien, muy bien todo, la verdad. Vamos a hacer una cosa, cortamos y lo vemos de cerca, hasta ahora. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a verlo todo bastante más en detalle, vamos a ir por un poco lo de menos importancia, digamos. Aquí tenemos la bolsita con el alpiste, 50 gramos, madre mía, con esto da pues para toda la vida, o sea, aquí hay un montón de comida suficiente para muchísimo tiempo. Aquí tenemos los dos botecitos que nos han enviado, por un lado el de aguamiel, que este yo no lo había pedido porque, de hecho, yo pensaba simplemente hacerlo con agua y con miel y demás, pero la verdad es que lo agradezco muchísimo que me lo hayan enviado, porque mira, primero, así no lo tengo que hacer y segundo, ellos van a saber la fórmula perfecta para que nuestras hormiguitas estén lo mejor posible. Y por otro lado tenemos el botecito de aceite mineral, que esto es simplemente un antifugas para que utilicemos en la parte de aquí arriba, para cuando las manipulemos y demás, que no se nos escapen. Vale, aquí tenemos el bebedero, bebedero, comedero y demás, sobre todo para ponerles gotitas del aguamiel, vamos a irle quitando el plástico para que se vea mejor, este por aquí, este otro por la parte de detrás. Es complicado, no te quedas tú con las uñas. Ahí está. Este está más agarrado que el de arriba, también lo tengo de decir. Nada, se resiste, se resiste. Estas tomas pegado, vale. Perfecto, ahora sí. Voy a eliminar esto. Y aquí lo tenemos. Ahora sí que se ve completamente transparente. Muy bonito. Y con el perforado este, digamos, con un pequeño taladro para darle la forma y poder echar las gotitas de aguamiel. Vamos a enseñar a las hormiguitas, antes de liarnos con el hormiguero a desmantelarlo, porque así, ahora las tapamos un poquito de la luz para que no les moleste. A ver si conseguimos que esto se puedan ver bien. Ahí están. Aproximadamente. Vale. Ahí se puede ver. Podemos ver a la reina y podemos ver que hay muchas hormiguitas trabajando. De hecho, esta, esta que se ve en la parte de aquí, esto ya es una pupa. Esto ya es, ya no es un huevo. Porque si os fijáis, más o menos se puede apreciar la forma un poco de la cabeza y del cuerpo de la nueva hormiguita. Bueno, no las he contado, pero 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, al menos veo 22 hormigas más la reina. La reina vemos que está aquí. Y de momento vamos a dejar ya un poco de molestarla porque parece que... Bueno, parece, no. De hecho, efectivamente, la luz del sol les molesta bastante. Tanta luz. Por aquí podemos ver algunas larvas. A ver si somos capaces. Ahí. Podemos ver algunas larvas que tiene más o menos por debajo. Hay bastantes. Esta colonia está ya súper evolucionada. Lo cual me alegra un montón porque podremos hacer la mudanza dentro de poco. Voy a dejarlas por aquí con un trocito del papel del envoltorio. Para que de momento estén tranquilas y sin luz. Y ahora vamos a desmantelar todo esto. Vamos a abrirlo. Voy a eliminar estos precintos que sujetan la tapa roja de arriba. Voy a quitar toda esta cinta. Lo quitamos por abajo. Lo dejo por aquí. Y aquí tenemos... Esta es la tapa. Esta es la tapa roja que lo que va a hacer es que nuestro hormiguero podamos verlo, pero no entre la luz del sol. Ya sabemos que a las hormiguitas la luz roja no la ven. Entonces nosotros podemos verlas trabajar, pero a ellas no les molesta la luz. Vamos a eliminar todos los plásticos así rápidamente para que podamos disfrutarlo 100%. Mola mucho esta tapita porque, de hecho, esta tapita la cogí yo después de hacer el pedido. Mira, se han quedado todas las letras de la... Se han quedado todas las letras... Marcadas del papel. Bueno, esto rascando así un poquito se elimina muy fácil. Ahora lo quitaré. Podemos quitar esto de por aquí también. Y digo yo, hay un placer mayor que eliminar plastiquitos de las cosas nuevas. Televisiones, móviles... En este caso los plastiquitos del acrílico de nuestro hormiguero. Estos que están... Están pegados por aquí arriba y parece que se agarran un poco más. ¿Vale? Y este que ya sería el último. He pedido este modelo porque me cubre también por los laterales. ¿Vale? Porque no es que sea del todo importante o necesario. Ahí está. No es que sea necesario... Esto me pone un poco nervioso estos hilos. Vale, digo que no es que sea necesario tapar los laterales porque realmente no es que... No es que les entre tanta luz, pero es muchísimo más cómodo. Esta tapa encaja perfectamente por aquí. Se puede ver el hormiguero. Podremos ver a las hormiguitas cuando estén aquí dentro. Pero a ellas no les molesta. He pedido este modelo, primero porque el tamaño me resultó más curioso el que fuera cuadrado. Me resultó más chulo. Y luego lo que tiene, en lugar de tener la seta central de humedad, tiene dos esponjas. Esta y esta. Son esponjas para rellenar de agua y que mantenga la humedad dentro del nido. El tema de las esponjas a mí me gusta, pero es verdad que a la hora de rellenarlo hay que hacerlo bastante más a menudo. Es decir, con la seta central le ponemos la cápsula por aquí debajo y con eso ya nos valdría para que tengan humedad durante incluso dos o tres semanas. Muchísimo tiempo. Pero estas hay que rellenarlas por lo menos cada dos o tres días. Vamos a ir eliminando esto de aquí. Bueno, aquí me explican qué es la tapa, para que no me líe. Vale. Ah, vale, no, no, me pone que es la tapa. Porque aquí vienen las tapitas. Ahora quitamos esto. Se ha caído una turquecita que estaba... Ah, están flojas estas tapitas. Vale, ahora lo apretamos. Aquí vienen estas dos tapitas, que son para poder ampliar el nido o cerrarlo. En la parte de aquí abajo, aquí, en esta parte de aquí abajo, podemos seguir ampliando el nido. Entonces podemos utilizar una de las dos tapitas. ¿Qué queremos continuar con el nido? Simplemente ponemos esta tapita y el nido continuaría por aquí. ¿Qué queremos, como es el caso que ahora mismo no sigan, que no se puedan salir por ahí? Simplemente enganchamos esta tapa aquí, que entra y sale muy fácil. Y ya estaría tapado. Esto también tiene plástico, ¿verdad? No lo sé. Sinceramente no lo sé. No lo parece. No, no lo parece, pues nada. Se queda puesto. Por aquí tampoco tenemos plástico. Esto es lo que digo, que ahí está, que se están... Estas tuercas venían muy flojitas. Voy a ponerla por aquí. A ver si localizo dónde ha caído. No ha podido caer muy lejos. Bueno, ahora lo buscaré. Apreto. Están todas un poco flojitas. De hecho, fíjate. Y tan flojas. Esto es simplemente para darle la forma, para hacer este doble perfil y que encaje aquí a la perfección. Y que no se mueva. Entonces tenemos esta tapa, como de visión, de trabajo y demás. Y luego podemos eliminar esta otra tapa, que también viene pegada. Vamos a quitar todos los celos. Esto de aquí. Esta cinta de aquí. Eliminamos todo. Ahí está. Dejo por aquí. Estos papeles. Dejamos por aquí. Y aquí ahora tendríamos esta otra tapa. Que no sé si viene... Ah, viene sellada. Vale, vale. Esta otra tapa viene sellada. Y por cierto, aquí ha caído justo la tuerca. Vamos a dejarla ya puesta. Antes de perderla. No sé. Venían demasiado sueltas. Supongo que las pondrán... A la hora del montaje las ponen rápido y ya está. No hay ningún problema. Y aquí hay un detalle que yo les pedí. No sé si se aprecia. Me gustaría que se apreciara. Aquí tenemos el nombre del canal. La seña de identidad. No sé si alguno sabrá... Lo que significa SIAFU. Si alguno lo sabe y quiere... Que lo busque o que lo ponga en los comentarios. De hecho, el plástico lo voy a quitar ahora después. Porque tengo que quitar los tornillos. Porque si no, se va a quedar el plástico puesto. Y en estos de aquí pasa lo mismo. Tendríamos que quitar el plastiquito azul... De todas las capas. Para que ya el hormiguero se quede listo. Estoy viendo que como está tan pegado... Del montaje del... Ahí está. Está tan agarrado que... No veas lo que cuesta quitarlo. Pero bueno. En el momento que levantas un poquito... Esto ya estaría. Además es que fíjate que el cambio pega. De la parte azul... A la parte en la que la tenemos ya transparente. Sinceramente me parece... Muy bonito. Y el diseño de este hormiguero... Me parece uno de los mejores. La verdad. Uno de los más bonitos de... De los que encontré al menos por la página web. Luego sí que hay algunos más grandes. Estaban también por ejemplo los de yeso y demás. Pero... Pero yo creo que estos de acrílico son... Son los más cómodos de utilizar, de limpiar... Y de preparar para nuestras hormiguitas. Y aquí me queda... La parte de arriba... Que ya... Vamos a eliminarla también. Quitamos por aquí... Y eliminamos el último trocito. Y ahora sí que podemos ver... El hormiguero... En todo su esplendor. Como brilla. Que bonito. Me parece súper chulo. Por aquí podemos ver las esponjas. Más o menos. Y esta es la zona de forrajeo. Esto... Evidentemente vamos a decorarlo. Y lo que quiero es que estéis pendientes de la semana que viene. Porque subiré un próximo vídeo... Haciendo la decoración... De la zona de forrajeo. Vamos a utilizarlo con... Goma eva... Un poquito de arena... Y algunas cositas... Que... Ya os explicaré... Y podréis ver en el próximo vídeo. Así que... Nada más. Vamos a... Preparar todo esto. Voy a hacer el montaje y demás. Y... Bueno... Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado... Pues... Ponedmelo en los comentarios. Si alguien sabe... Lo que significa SIAFU... También me lo puede dejar escrito. Ya lo leeré yo. A ver quién ha acertado y a ver quién no. Y nada más. Que tengáis muy buen día. Vale. Hasta el próximo vídeo. Adiós.